1.900 personas se han ahogado este año intentando cruzar el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y las políticas de la Unión Europea se ponen en tela de juicio. ¿Cuáles son? Actualmente, una persona que busca asilo en la Unión Europea debe solicitarlo en el primer país al que llega. Durante la crisis migratoria de 2015, más de un millón de refugiados, principalmente de Siria, llegaron a Grecia e Italia. Las oficinas de asilo estaban desbordadas. Desde entonces, la Unión Europea ha intentado sin éxito que otros Estados miembros acepten el traslado de solicitantes de asilo para aliviar a los primeros países a los que llegan. El último borrador del pasado junio acordaba que los Estados de la Unión se repartirán la responsabilidad o ayudarán económicamente a otros países si rechazan acoger más migrantes. Pero Hungría y Polonia se oponen a la propuesta con el argumento de que lo único que se logrará es animar a más gente a venir a Europa. Detener el viaje antes de que empiece es lo que la Unión Europea llama dimensión externa en su agenda migratoria. Quiere evitar la salida de embarcaciones ilegales desde la costa norteafricana. La Unión Europea ofreció mil millones de euros en ayudas a Túnez para que se encargue de impedirlo. Un acuerdo parecido al que la Unión Europea cerró con Turquía miles de millones de euros a cambio de acoger a más de tres millones de sirios. Ese acuerdo funcionó, pero las organizaciones de apoyo a los migrantes dicen que alientan a países como Grecia impedir que lleguen a Europa devolviéndolos al país de origen, lo cual es ilegal. Grecia dice que así protege las fronteras de la Unión Europea. Frontex, la guardia fronteriza del bloque, puso fin en 2020 a sus misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Ahora solo patrulla para reforzar las fronteras. Se le acusó de no intervenir para salvar vidas en el reciente naufragio cerca de Pilos, Grecia. Sin embargo, el jefe de la agencia insiste en que su función se limita a informar a los guardias fronterizos nacionales de tragedias inminentes. Las políticas migratorias de la Unión Europea siguen siendo complejas y deficientes. Mientras tanto, la llegada del verano hace esperar una próxima oleada de embarcaciones ilegales que intenten alcanzar las costas de la Unión Europea. La Unión Europea y su esfuerzo para hacer cumplir un plan de acogida más equitativo de los solicitantes de asilo en todo el bloque. Aumenta la presión tras esos recientes naufragios lo hemos visto frente a las costas de Grecia y las Islas Canarias. Conectamos con Gemma Piñol Jiménez, es directora de políticas migratorias en Instrategies. Señora Piñol, la Unión Europea ha dado los primeros pasos para desbloquear la política de asilo común. ¿Cree que será capaz de cerrar el pacto migratorio este año? Buenas tardes. La verdad es que llevamos tres años esperando la aprobación de este pacto. Sabéis que se aprobó en septiembre de 2020 y tendría que haberse dado luz verde desde el Consejo pocos meses después. Y durante estos tres años lo que hemos visto es que los Estados miembros no son capaces de alcanzar un acuerdo. Entre otras razones por las que habéis comentado, porque hay un desacuerdo profundo sobre lo que entienden que deben hacerse en materia de inmigración y asilo desde los diferentes países. Yo creo que a la presidencia española le tocaría y a la Comisión le alegraría muchísimo que se aprobara, pero también hay que decir que al margen de si se aprueba o no esta agenda de trabajo, sí se está avanzando en tomar decisiones que estén cambiando o reconfigurando la política de inmigración y asilo de la Unión Europea. Vamos a hablar de algunas de esas decisiones, si le parece. Siguiendo la estela de los acuerdos con Turquía-Olivia, la Unión Europea ha sellado a Senada, un acuerdo con Túnez para frenar la llegada de migrantes. Pactos que reciben críticas de las ONG por las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo los valora usted? ¿Son compatibles esos acuerdos con los valores que defiende el bloque comunitario? Lo que estamos viendo con esta serie de acuerdos, que es lo que denominamos la externalización de la política de inmigración y asilo, es como los Estados miembros están intentando que las personas que podrían buscar asilo y protección internacional en territorio europeo no puedan salir de los países vecinos. Por lo tanto, en términos de vulnerar el espíritu de la Convención de Ginebra, que permitía y decía que todas las personas pueden acceder a un territorio a solicitar asilo, no estaríamos atendiendo correctamente esta necesidad. Además, y esto es verdad y es lo que señalan muchas personas que investigamos y también muchas entidades, es en el momento que pones en manos de terceros el control o la gestión de estos flujos, tú te despreocupas de la protección de los derechos humanos de las personas y de su atención, de su acogida. Hemos visto en Túnez, una semana antes justo de la asignatura de este acuerdo, cómo expulsaban a personas, las dejaban en el desierto sin ningún tipo de atención, familias enteras. Es decir, al final esta externalización lo que hace también es degradar aún más la protección de las personas que pueden ser solicitantes de protección internacional o simplemente personas que quieren buscar una vida mejor. La Unión Europea aplica políticas migratorias cada vez más duras, no sé si la entiendo bien. ¿Cree que se encamina el bloque hacia una especie de Europa fortaleza? Yo creo que ya llevamos muchos años construyendo esta Europa fortaleza, lo que pasa que cada vez más las evidencias son más claras. Permítame decir que además de construirla no estamos gestionando bien la movilidad porque llevamos 20 años viendo cómo intentamos hacer cada vez más difícil y complicando a la vida el acceso de la gente al territorio europeo y a la vez estamos viendo y cómo continúan habiendo estos naufragios, estas muertes en frontera que no dejan de suceder. Es decir, estamos aplicando una lógica de políticas que es, en mi entender, muy cortoplacista y miope porque lo que busca es crear esta sensación de Europa fortaleza que no es cierta a costa de la vida de muchas personas que intentan acceder. No estamos hablando de temas clave como las entradas por vías regulares, es decir, cómo una persona que quiere venir a trabajar a la Unión Europea puede hacerlo. Esto no está en el debate y solo se centra el tema en la lucha contra la inmigración irregular, que además es una pequeña parte de la movilidad, es decir, la mayoría de personas que están en Europa lo están con sus permisos y con sus papeles y con lo cual esto ayuda a crear este discurso de amenaza y miedo que favorece a su vez la lógica de la Europa fortaleza. Entonces entramos en una especie de retroalimentación en la que parece que no hay límites, pero lo que sí que tenemos claro es que no hay soluciones reales porque siguen muriendo personas, las fronteras europeas no están más protegidas y de hecho los discursos de odio están complicando en muchos lugares la convivencia. Muchísimas gracias Gemma Piñol Jiménez, un saludo, gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.